Hola, para acá. Espero que se encuentren bien. Este video lo van a estar viendo y todo esto ya habrá pasado porque hoy, en 22 de febrero, es un día especial para mí. ¡Suscríbete! Tuve que levantar, de hecho me levanté a las 6 y media porque me tuve que pasar un poco la pancha en el cabello que lo mojé ayer. Entonces, ¡ay, no! Este cabello está... pero ahí se hace, se hace la tercera. Vamos bien. Voy a hacer un desayuno que me dio por mostrar ayer y le voy a hacer chévere. Este, voy a hacer unas arepitas. Suena así cuchi, pero voy a hacer unas arepas con queso. Voy a hacer unas arepas con queso porque hay que agarrar fuerza. Mi esposo es el que hace el café, entonces tengo que esperar a que él se levante para yo poder tomar café. Porque sí, tomo café con él. Él hace una colada buenísima. Entonces, mi amor, eso a mí me da energía. Bueno, les voy a mostrar cómo yo hago mis arepas. Gracias. 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 Y aquí ya vamos saliendo. Estamos montando la bebé en el carro para ya irnos a la corte que ya dentro de poco tenemos nuestra hora. Y nada. Oye, roba cámara. Vamos a acomodarnos acá. Saluda, mamá. Toma, amor, conecta el cable. Porque me estoy dando siempre. Nada, como les digo, yo voy aquí atrás con ella porque todavía no tenemos la confianza de... Todavía no tenemos la confianza de que yo vaya adelante y ella se queda aquí atrás solita porque es como que... No nos sentimos cómodos con eso, entonces... ¿Qué pensión? Y aparte que a ella como que todavía no la convence del asiento este. Vamos a escuchar un poquitico de música para relajarnos. Llegamos. La bebé se durmió. Ok, voy a parar. Yo no veo cartel que diga por acá que no se puede grabar. Si no me dicen nada, yo grabo. Ya estamos listos. Ya sacamos la licencia de matrimonio. Ahora tenemos que esperar tres días. Ahí. Ahora tenemos... Allá. Ahora tenemos que esperar tres días para la ceremonia que obviamente ya nosotros tenemos algo organizado. Y obviamente lo grabaré porque va a ser... O sea, esto va a ser un solo video. Hoy tengo planeado... Hoy mi bebé está cumpliendo... O sea, para esta fecha que ustedes vean este video... Para este día. Este día que es 22 de febrero. Mi bebé está cumpliendo nueve meses y quiero aprovechar la pinta. Porque con esta cuarentena eterna muy pocas veces me arreglo. Y quiero aprovechar que lo hice hoy para este evento especial. Para grabar mi video de cómo fue mi parto. Celebrar los nueve meses. Otra cosa. Me vienen en el asiento adelante. La bebé está dormida. Esperemos que no se despierta hasta que lleguemos nuevamente. Que no sé para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? No sé. No sé qué vamos a hacer. ¿Por qué vamos a hacer? No sé. ¿Para dónde quieres ir tú? Vamos a la casa. Ya desayunamos. Y nada. Ahí les seguiré cuando fuera. Allllarshot. Allllarshot. Southavia ni36co al final. No sé. Olries dwayas. Tres спасибо. Ya están listo. Estar un coche. esto es una aventura o sea me hice los los rulos ya no están los rulos ya vamos saliendo creo que vamos justo a tiempo para que esto tres días después vamos ya a hacer la firma ya oficial de este matrimonio y nada estoy emocionada que está mi gorda estuvo todo el tiempo llorando un ratito porque la mamá se estaba arreglando por mucho que le haga o le coloque el vuelve a su forma natural rapidito amigo por dios este tipo es una mierda ella está hermosa con su vestido también tenía tiene algo que le quiere que le quiero colocar en el cabello pero vamos a ver porque el mío se enredó todo y yo me quité eso yo no sirvo para eso si no no estoy cómoda ni me lo pongo ya vamos en camino estamos creo que a una media hora a una media hora no estamos a media hora y nada ya estará mi mamá esperándome con su pareja para hacer ya la firma oficial este es mi maquillaje el otro mundo porque yo acá les confieso que soy medio niño no yo así como para reclamar eso es un poquitico por aquí un poquitico por allá belleza natural que te puedo decir como quedaron esos pelos esos pelos nuestros cabellos por favor qué pasó mi corazón está durmiendo yo tengo hambre sí no tengo agua 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 yo no puedo ganar un billón de dólares que ni 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 no 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 en serio por 5 minutos en serio no me mire déjame déjame que me pongo aquí ajá estamos reunidos aquí hoy 27 de febrero del año 2021 para celebrar uno de los momentos más grandes de la vida para dar reconocimiento a lo valioso y bello del amor y agregar con estas palabras nuestros mejores deseos uniendo así a chandai reyes y darlin stefani lucena moda en matrimonio si hay alguna persona presente que por alguna causa motivo razón no esté de acuerdo con este matrimonio debe hablar ahora o quedar en paz para siempre a cada uno de nosotros se nos ha dado la vida individual por lo tanto debemos aprender a vivir juntos se nos ha dado amor por medio de la familia y también por nuestros amigos aprendemos a amar cuando somos amados aprendiendo así a amar a nuestra pareja y a vivir juntos siempre este es uno de los retos, este es uno de los retos más grandes en la vida como lo es compartir metas dentro de la vida matrimonial le pido por favor que se pongan de pie te recibo a ti dale te recibo a ti dale para ser mi esposa para ser mi esposa para tenerte y protegerte para tenerte y protegerte para tenerte y protegerte ya viene adelante mi vida de ahora y adelante para bien y para amarte para bien y para amarte en la riqueza y en la pobreza en la riqueza y la pobreza en la pobreza en la pobreza en la salud y la enfermedad Para amar a ti, para amar a ti, hasta que la muerte no separe, hasta que la muerte no separe. Yo darle, yo darle, te recibo el dicho a mí, te recibo el dicho a mí, para ser mi esposo, para ser mi esposa, para tener a ti protegerte, para tener a ti protegerte, de ahora en adelante, para bien y para mal, para bien y para mal, en la riqueza y en la pobreza, en la riqueza y en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, en salud y en la enfermedad, para amarte y cuidarte, para amarte y cuidarte, hasta que la muerte no separe, hasta que la muerte no separe. Puedes sentarte. Me gustaría leerles lo que San Pablo escribió sobre el amor en la carta a los Corintios, hace mucho tiempo atrás, siendo este un verdadero modelo de amor, lo cual yo espero que ustedes puedan usarla como modelo de amor dentro del matrimonio y un bello poema que nos refleja lo importante del amor entre dos seres. Pablo de los Corintios El amor es muy paciente y bondadoso, no tiene celo, ni envidia, el amor no es alta ansiosa, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia, más se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si tú amas a tu pareja, siempre serás fiel, no importando el costo, siempre lo defenderás, dando siempre lo mejor de ti y esperando lo mejor de él. El poema titula Enamórate de alguien. Enamórate de alguien que te ame, que te espere, que te comprenda aún en la locura, de alguien que te ayude, que te guíe, que sea tu apoyo, tu esperanza, tu dolor. Enamórate de alguien que no te traicione, que sea fiel, que sueñe contigo, que solo piense en ti, en tu rostro, en tu delicadeza, en tu espíritu, y no en tu cuerpo o en tu bienes. Enamórate de alguien que te espere hasta el final, de alguien que sea lo que tú no elijas, lo que no esperas. Enamórate de alguien que sufra contigo, que brilla junto a ti, que seque tus lágrimas, que te abrigue cuando sea necesario, que se alegre con tus alegrías, que te dé fuerza después de un fracaso. Enamórate de alguien que huele a ti después de la pelea, después del desencuentro, de alguien que camine junto a ti, que sea un buen compañero, que respete sus fantasías y su futuro. No te enamores del amor. Enamórate de alguien que esté enamorado de ti. Enamórate de alguien que te ama. Leila, me encantó. ¿Eso lo inventaste tú? No, eso no lo hablas. O sea, eso estaba preparado para todos tus casos. Como sé, en honor a que tú eres muy fiel a la fecha de tu institución, a tomar la lectura de San Pablo. Un muro muy grande. Gracias, Ricardo. No, eso está hermoso. Le damos una copa. Porque después fue bastante que Ricardo, ¿cómo es? Vamos a hacer, amigos. Ahí sí pasamos a ese lado oscuro al cual le tenemos miedo. Pero no, el noviazgo es el matrimonio, es aquella etapa de madurez del noviazgo, pero nunca se deja de hacer, ¿no? Y, sobre todo, nunca dejan dejar de ser amigos. Porque primero nos conocimos como amigos. Después conversamos. Entonces, esa amistad despertó una chispa que se convirtió en una muy buena amistad y, por supuesto, eso trajo lo que hoy conocemos como noviazgo. Noviazgo es compartir, noviazgo es reír, noviazgo es llorar, noviazgo es trabajar hombro a hombro. Por eso, el matrimonio es ese noviazgo que continúa siendo, pero un poco más maduro. Y hoy, bueno, tenemos la prueba de ese amor y de esa gracia que ese noviazgo y ese matrimonio trae de esa preciosa niña. Entonces, lo único que sí les voy a mantener y les voy a aconsejar es que nunca, nunca, nunca dejen de ser los mejores actos que a los que quieran. A pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, por favor, sean siempre amigos y mantengan una comunicación constante porque la comunicación es la base de una buena relación. No estén o estén de acuerdo. Es lo bueno, ¿ok? No estén o estén de acuerdo. Pero nunca no hay, es que sea. Bien. Muy bien. ¡Viva! ¡Viva! ¡Esto, mamá! Por favor, tomen, se los mando a los tres. En virtud de la autoridad que me concede las leyes del Estado de la Fuerza, los declaro unidos en matrimonio. Un aplauso. Nombre, voto y... Nombre, voto y... What do you feel beside I don't know where we're gonna fly Like you did sometimes Seeing eyes of mine Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try and to fix it Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it Ya vamos de regreso a la casa Ya comimos con la familia Ya yo estoy Creo que está mejor porque... ¡Me casamos! Exactamente Ya nos casamos Ajá Y nada Vamos a ver cuándo edito este video Para que lo podamos ver todos Y disfrutar de este momento maravilloso A ver cuándo edito este video ¡Suscríbete! The Selig